Como dice Joaquín Sabina, el agua apaga el fuego y al amor los años. El amor es un juego en el que un par de ciegos juegan a hacerse daño. Qué lindo, ¿no? Maravilloso. Qué lindo es Sabina. Mi papá graba discos. ¿Sí? Sí. Yo me demoro un año y medio, él se demora un día y medio. Y luego se lo da a la familia. ¿Ah, sí? Tiene un club de fans en Barranquilla que son todas mujeres entre los 60 y los 75 años, más o menos. ¿Y qué canta él? Que no les interesa mi música, sino la de él. ¿Qué canta? Así que no competimos, ¿no? ¿Qué canta él? ¿Qué canta él? Boleros. Boleros. Sí, muchos boleros. Oh, el bolero es... ¿Nunca cantaste tú bolero? Sí, sí. Todos los boleros que él se sabe, ¿no? ¿Te lo sabes? Claro, toda la vida escuchándolo. Como caes en la trampa, ¿eh? ¿Cuál te sabes más? En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Pero aquello que un día nos hizo timblar de alegría, es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. Gracias por ver mis videos, sígueme para más.